Al menos tres personas muertas dejó el huracán Irma en su paso por las Antillas Menores, Puerto Rico, mientras que en Estados Unidos, autoridades de Florida, Georgia y las Carolinas declararon estado de emergencia. El Servicio Meteorológico Nacional informó que Katia se convirtió en huracán categoría 1 en la escala Zaffir-Simpson y presenta vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora. En su cuenta de Twitter detalló que el meteoro se encuentra a 295 kilómetros al este de Tampico, Tamaulipas y a 300 al noreste de Veracruz. De igual forma, el huracán José también ha alcanzado la categoría 1 y se ubica al este de las Antillas Menores, justo atrás del huracán Irma, categoría 5 en la escala Zaffir-Simpson. El SMN reiteró su llamado a la población a mantenerse informada sobre las condiciones meteorológicas mediante su página de Internet y redes sociales. Notimex